Pues me están presumiendo su sencillo Los Gallos Rojos. Qué chingón, ¿no? Pues ya después de esfuerzo y estar ahí macheteándole, ahí estamos estrenando el Sabes Que Tú. Rolita sencillita, rolita sin grandes pretensiones, más que divertirse y poner a bailar a la pandilla. ¿Por qué es rock and roll lo que toca El Gallo Rojo, no? Es rock and roll fusionado con un poquito de punk, un poquito de por ahí hacemos algo de hip hop, hacemos un poco de norteño, es una licuadorcita sabrosona, la intención es principalmente música honesta y música para poner a bailar a la pandilla. Es un grupo, ustedes ya en Ciudad de Esa ya son conocidos, ¿no? Bueno, son de allá, pero también tocan seguido en un antro, ¿no? Sí, sí, somos una banda que está macheteándole allá en su tierra, así que tratamos de ser profetas en nuestra tierra, sí le hemos estado chambeando durísimo y al parecer esa chamba está empezando a rendir frutos poco a poco. Hoy día en este festival que para nosotros está súper perrón que nos hayan invitado y ser parte de un cartel importante, ¿no? Bueno, y además, como decíamos en la conferencia, juegan de local, ¿no? En su casa, ¿no? ¿Cómo es la gente de Ciudad de Esa? ¿Cómo es la gente de Chimalhuacán en comparación de otros festivales? ¿Cómo lo sienten ustedes? Sí, yo creo que la gente de Ciudad de Esa es con una actitud tan prendida, tan receptiva, tan abierta a los diferentes géneros. ¿Por qué? Porque Nesa y Chimalhuacán, que son vecinos, son municipios vecinos, tienen como que ese estigma del rock urbano, siempre el rock urbano, siempre los ñeros o no sé cómo se les estigmatiza y Nesa y Chimalhuacán van más allá. Hay mucha cultura, hay mucha gente emprendedora, mucha gente chambeadora, músicos, fotógrafos, artistas y yo creo que este festival está demostrando que los promotores o que el mismo municipio voltee hacia acá y diga tenemos que hacer un festival rockero de magnitudes grandes, yo creo que es bien importante para... ¿Aún el municipio de Ciudad de Esa ya está invirtiendo más o bueno, se está gastando más barrio ya siquiera en la música, haciendo conciertos? Sí, ya no se lo embolsan, ya no se lo embolsan, por lo menos en su totalidad, ¿no? Es lo que nosotros siempre criticábamos de servidores públicos que utilizan ese poder para embolsarse la lana de la gente sin por lo menos ofrecer un pedacito de cultura, ¿no? Venimos de un festival importante que acaba de terminar que se llamó el Nesa Joven Fest, donde tuvimos la oportunidad de alternar con bandas importantes también, pero que también tuvo esa connotación cultural donde había conferencias, había acercamiento a un tianguis cultural, trueque, pláticas sobre sexualidad, pláticas sobre el rock and roll, historia del rock and roll y en partidas por personajes importantes, ¿no? En el caso, te hablo por ejemplo de Rocco de Maldita Vecindad que estuvo, ex Maldita Vecindad que estuvo ahí presente, de gente como Pato también, ex Maldito, y esa onda de gastarse una lanita en la cultura para nosotros es bien importante y sí volteamos a que, ah caray, no solamente es un concierto más, sino también, en este caso creemos que también abre nuevas puertas bloqueando en Chimalhuacán 2013, abre nuevas puertas para nosotros como banda y para la gente que es como cuando Cristóbal Colón conquista nuevos territorios, ¿no? Nuevas tierras, llegas al lugar virgen, pero sabemos que va a estar de lujo porque la convocatoria va a estar grande, va a estar grande. ¿Y si es un nuevo Chimalhuacán? Es el eslogan que manejan, te soy sincero, yo como vecino sí lo veo cambiado en infraestructura, en cuestión de, ya ves, más pavimentado, ya ves, más transporte, ¿no? Como que sí la cosa está cambiando, ¿no? La cosa está cambiando y para nosotros es importante hacer esa crítica también, no nada más que lo pinten como el nuevo Chimalhuacán o que lo maquillen. Creemos que por ahí sí hay algo que, hay gente interesada, hay nueva sangre que está metiendo su cucharita, que lo está poniendo en su granito de arena para que esto no nada más sea algo, como te repito, maquillado, sino que se vea que, no solamente es un concierto de rock and roll a todo lo que da, sino algo más. Y ya por último, el disco, ¿cuál nos saldrá? El disco ya lo esperamos a finales de año, al igual que el videoclip, este, estamos con Class Music y pues parece que estamos empujándole duro, con mucho trabajo, en base al esfuerzo, le vas a estar picando piedra en estos dos años y medio, creemos que vamos por buen camino y seguimos soñando, seguimos soñando en llegar un poquito más alto. ¿Ya está grabado todo el disco? Ya está grabado, está en proceso de masterización y ya nada más lo esperamos, el arte y sacarlo a la luz con toda la propuesta, ¿no? Muchas felicidades, ¿ya tiene nombre ese álbum? El álbum todavía no tiene nombre, hay tres opciones todavía en cuanto ya esté listo, chequen nuestras redes sociales, Facebook, Gallo Rojo, Gallo Rojo, ese no fue, Facebook, Gallo Rojo y Twitter, Gallo Rojo Latino, estamos en contacto y muchos saludos a toda la audiencia de Chava Rock. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!